Hoy haremos un poquito de foco, como decía, en la apertura torácica y de la parte de los hombros, es decir, la parte más de arriba de la columna, aunque lo trabajaremos todo un poquito y trabajaremos el puente, entonces vamos a empezar aquí suavecito, abro, estiro un poquito, vamos a dedicarle un minutito, un minutito y medio mientras se termina de conectar el resto. Vamos a hacer esto. Hola usted, hola Hachan, hola Laura, ¿por qué no? Ok. Diego, ¿te he saludado, Diego? Ahora no estoy seguro. Sí, no, antes. Ok, vamos a empezar haciendo un poquito de exploración, so let's do a little bit of exploration, so let's stand up, vamos a levantar y vamos a ir un poquito aquí de forma aleatoria, like a little bit bit of random movement, ok, so move your spine, flex, extend, go to the side, twist, let's do a little bit of everything. Vamos a hacer un poquito con todo, con la lumbar, con la torácica, con la parte cervical, con el cuello, let's try to go as random as possible, you can flex your hips also, podéis doblar las caderas. Podéis ir un poquito más rápido, un poquito más lento, do what you feel like, just to warm up, stay a little bit longer on those places that you are more tight today. All right. Gracias. Bien, vamos a empezar. Vamos a cruzar los brazos. Vamos a cruzar los brazos. Las que nos parecen ahí las manos en los hombros. Y desde aquí vamos a flexionar. We are going to flex forward, extend backwards. Flexionamos hacia adelante. Let's try not to use the hips. Let's be it only thoracic spine. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a fijarnos en estas cosas Vamos a intentar equilibrarlo con un lado y el otro So only thoracic and neck and cervical Creo que hay algún micro por aquí encendido Vamos a hacer lo mismo ahora de lado Voy a ponerlo un poquito más arriba Vamos a ponerlo aquí Y queremos ir de lado We're going to go sideways, ok? Arms on the shoulders Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo aquí ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias. Vamos a intentar hacer círculos hacia adelante, hacia un lado, hacia atrás, hacia el otro lado, ¿ok? Intentar no utilizar las caderas. Try not to use your hips, ¿ok? Let's try to use only from here, like from the ribs, up. Desde las costillas hacia arriba, ¿ok? Entonces, me inclino, voy hacia un lado, voy hacia atrás, voy hacia el otro lado. Estamos círculos en un sentido. No? ... ... ... ... Gracias. Ok, change side, change direction, cambiamos la dirección. Gracias. 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 Nice. Ok, es muy importante que cuando trabajamos la columna, la columna son toda una serie de articulaciones, ¿vale? Son una serie de huesos que están unidos por una musculatura que es pequeñita. Ok? So, the spine is made up of lots of bones and joints, which are linked by very, very small muscles. Ok? There's big muscle groups also, but very small muscles. So, to condition these muscles and to give them some mobility, ok, and these joints, we want to give them a lot of repetitions. Ok? It's not like big muscle groups that you can work on them with little repetitions and a lot of weight. It's the opposite. Ok? Es lo contrario en este caso. Queremos movilizar mucho, hacer muchas repeticiones, many, many repetitions, ok, but with very little weight. Ok? Just with our body weight is enough. Ok? Just to move them. Ok? Nice. Ok. Let's do the same thing that we just did, the circles, but we will do them with the arms up. Vamos a hacerlo con los brazos arriba. Ok? The same thoracic circles. Forward, sideways, backwards, sideways, forward. Same thing with arms up. Ok? Try to avoid this. Ok? Intentamos evitar que los brazos se nos caigan hacia adelante. Arms always above my head. Ok? If I can. Ok? And straight arms, if we can. Ok? Venga, vamos allá. Let's go. Also, when you lean forward, try to avoid this. Ok? Try to avoid your lower back. Try to go only here. Yeah, only the chest. Like, your chest is in. Ok? El pecho hacia adentro. Ok? Venga, vamos. Let's go. More or less ten times each side. More or less. The chest is marginal. Thinkating in the space. Kindling with left. Right? So you know a lot more. On it now. You know. Remember? Gracias. Ok, cambiamos dirección. Gracias. Ok, nice. Ok, salimos, descansamos un poquito, just a little bit, y os explico. Vamos a hacer una serie de ejercicios, ¿vale? Vamos a hacer, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejercicios, we'll do 6 exercises, and we will try to repeat them for 3 or 4 times, depending on how much time we have, we will see, ok? Ok, so, el primero, como decía, hoy nos vamos a enfocar un poquito en abrir hombro y pecho, pues el primer ejercicio va a ser la apertura de hombro, que ya hicimos una vez, hace, igual hace un par de semanas, o tres. So, we will open our shoulders and chest a little bit. So, we will use an elevated surface. It can be a sofa, it can be a chair, something which is a little bit elevated. So, the exercise that we will do is the following, el ejercicio que haremos es el siguiente. Vamos a ir con las manos hacia arriba, las palmas hacia arriba, o como mucho, palms up, or like this, like more or less neutral, ok? Arms extended, sí, los brazos extendidos, rodillas hacia atrás, knees back, and I'm going to try to bring the chest to the floor. Voy a intentar llevar el pecho hacia el suelo. Desde aquí voy a intentar hacer posterior tilt on my pelvis, anterior, posterior, anterior, posterior, anterior, posterior, ¿sí? We will do that for about ten reps, more or less. Sí, vamos a hacerlo durante más o menos diez repeticiones. El segundo ejercicio van a ser subidas a puente, it will be like going into the bridge from the floor, ok? Desde el suelo lo haremos, hoy no elevaremos los pies, ¿vale? Lo haremos directamente desde el suelo, nos pondremos con las manos de aquí y empujaremos hacia el puente, ok? We will do that five times, ok? Then we will go child's pose to up dog for ten times, as we do always. After that, we will go to the wall, ¿sí? And in the wall, we will try to reach the wall, opening the chest, as we did the other day, too, ok? But we will just reach back, ok? Lo que haremos ahora es solamente intentar alcanzar lo más atrás posible. So, I will go with my shoulders open, ok? Shoulders up, I'm gonna bend my chest first and then lumbar, ok? Después la lumbar. And up, ok? This is the exercise today, ok? Only this. Sí, solamente esto. Voy a intentar, if I can, like, see more or less where my fingers are when I reach down. Si, si puedo más o menos fijarme en alguna cosa que me diga más o menos dónde mis manos han ido, pues sería ideal, ¿vale? That would be great. But otherwise, we will just go up and down five times. Ok? Lo haremos cinco veces, ok? No rush, ok? No queremos ir rápido, solamente queremos hacerlo bien, ok? El tercer ejercicio, bueno, perdón, el cuarto, vamos a descansar un poquito en Child's Pose, 30 segundos, we will rest. And the third one will be the Kapotasana Descend, let's say, ¿vale? La bajada a Kapotasana, ¿vale? La Kapotasana es una pose de yoga, ¿vale? It's a yoga pose, but we will do it like this. We will just go with the head, we will not use the shoulders today, ok? So, we did it also the other day, ok? So, vamos a abrir el pecho mucho. When I open my chest, very much, very much, very much, very much. More, more, more. I'm going to bring my hips forward, voy a llevar las caderas hacia delante. Y desde aquí, I'm going to try to reach the ground with my head. And up, ok? This is the exercise, ok? Lo haremos tres veces, we will do it three times. If I know that I cannot go to the ground or to the floor, you can just put something, ok? Podéis poner algo. You can put something in here and just touch it, ok? Whatever, I mean, if you don't have so much opening, you can just go like this. Ok? It's good. See? Touch it and go back. See? Ok. This will be the five exercises that we will do. Ok, five, one, two, three, four, six exercises. Ok? So, yeah, let's begin. Let's go to the elevated surface. Vamos a la superficie elevada. Vamos a abrir los hombros haciendo posteriorización y retroversión. Ante, ante y retro, ante y retro. ¿Sí? Vamos diez veces. Let's go ten times. Let's open the shoulders. Vamos allá. Podéis coger un palo, si queréis, entre las manos. You can grab a stick between your arms, if you want. In your hands. Try to keep the elbows extended. Intentar mantener los codos extendidos, ok? No, no. Thanks. Thank you, Pon remember. Did you like putting people returning to humanity leader á пробuido loco? Gracias. Ten veces, ¿ok? Diez veces. Vale. Ok. Let's go to the bridge. Vamos al puente. ¿Sí? We will do five times. ¿Ok? So what we will do is the following. Lo que haremos es lo siguiente. Me estiro sobre la espalda. I lay on my back. Heels close to my butt. Hands close to my ears. And I will do the three steps that we do all the time. Hips. Head. And push. Ok. This is one. Ok. When you are up, you can try to push and bring weight to the shoulders, extending your legs. Ok. This is the first round, so don't go too hard. And down. And two. And down. And three. And down. Ok. We will do five. Vamos a hacer cinco. Ok. Venga. Let's go. Ok. And dos. Two more. One more. One more. One more. Two more. One more. One more. empuja con las piernas Jorge, llévame más peso sobre los hombros vamos Luis eso es lleva las manos si puedes Luis un poquito más atrás, más cerca de los hombros no tan, no tan, o sea, perdón más hacia tus hombros no tan lejos de los hombros que será más fácil venga, venga, fuerte ahí hace mucho calor hoy aquí muy hot bien ok, let's go to the child to up dog child's pose to up dog so, open your knees a little bit sí, abrimos las rodillas un poquito y vamos abajo sink down llevo la cadera abajo talones al culo bueno, el culo a los talones y desde aquí from here I start the wave empiezo una onda hacia adelante so I go forward the last bit is my neck ok inhale up exhale down ok esto es una vamos a hacer diez let's do ten ok that's it ok si gel no 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 Gracias. 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 Perfecto. Super nice. Ok. Vamos a la pared. Let's go to the wall. Vamos a ir 5 veces atrás. We'll do 5 times back. Ok. Back and forth. Hacia atrás, hacia adelante. Hacia detrás, hacia adelante. 5 veces. Ok. Ok. So, find your distance. Find a distance which is good for you. Open your chest and shoulders. Abro el pecho y los hombros. Lo máximo que puedo. Y empiezo a ir atrás. Start going backwards. Bending backwards. Your abs are very strong. Ok. Aprete fuerte el abdominal. Muy importante. Very important to flex your abs. In and out. Don't stay too long. Ok. Down. Don't stay too long. Just try to do it dynamically. Gracias. Okay, let's go for 30 seconds, child pose, relax in the position. So just relax in the child's pose, relax your lower back, breath in and out completely, arms forward or backward, los brazos hacia delante o hacia detrás, como queráis. Okay, slowly out, y vamos al kapotasana. Okay, so acordaros, remember, knees, shoulder width, sorry, hip width apart, las rodillas a la altura de las caderas. Empiezo abriendo pecho, open your chest as much as you can to begin with, las caderas, hips forward, intento llevar las caderas hacia delante, and then flex your glutes, your abs, and your, and your quads, okay. You're doing the exercise with your quads, actually, to go down, ¿sí? Estamos haciendo el ejercicio con los cuadriceps para bajar hacia abajo, ¿vale? Esto es un ejercicio de pierna, en realidad. Okay, so let's go, open, we'll do it three times. Open your chest, abre el techo, then your lower back, hips forward, and then go down with your legs. One, let's out. Two, out. One, three, out. Flex. Flex everything, okay? Flex your glutes, flex your abs. That's it. Okay, good. Only three times, three times, tres veces. ¿Sí? Okay, we will rest one minute. Vamos a descansar un minuto. Voy a beber un poquito de agua, you can drink a little bit. And we will start the second round. Empezaremos la segunda serie, ¿ok? Si tenéis alguna pregunta o algo, podéis preguntar ahora, ¿sí? Bueno, podéis preguntar durante toda la clase, pero si queréis comentar algo. Ok, pues venga, va, let's go. Ten times to the shoulder. Ten, yeah, ten reps. Ten seconds, we start. Use a stick if you want. Makes it a little bit easier. You can use a stick like this. I'll do it that day. I'll do it that day. I'll do it that through. I don't know. So I can take it. I'll do it that way. Okay. I can touch it, though. I'll do it that way. Go in. See you next time. Bye. 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 Bueno, aquí está la variación. 10 veces, 10 veces, 10 veces. Ok, vamos con las subidas a puente. Let's go with the bridge, 5 times. Let's go, I want to see you guys. Khalil, bring your hands closer to your feet if you can. Push with your legs, Steph, push with your legs. Bring weight to your shoulders. Shoulders are more open now after the first round, so push. Don't be afraid to bring some weight. Thank you very much. Thank you very much. Laura Jiménez, qué bien. Carlos, ¿pasa algo si cuando estás arriba en el puente te pones de puntillas? Porque me sirve como para empujar hacia los brazos. No, no pasa nada. No pasa nada. Al principio lo haces sin problema. Luego, conforme vayas teniendo más movilidad, ya podrás llevar los talones al suelo, pero puedes hacerlo. Sí, sí, puedes ponerte con las puntas, sin problema. Ok, vamos con el siguiente. Child pose to upward dog. Del bebé al perro que mira hacia arriba. Diez veces. Empuja con los hombros, Jorge, no dejes que los hombros te caigan. Eso es. Voy a hacer los puentes. Voy a hacer los puentes. Gracias. 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 voy a enseñar un truco I want to show you something that you can do you can place this thing here bueno que pasa es que esto no me da muy bien no funciona mucho ok vamos a ponerlo aquí así bueno más o menos ok so more or less I can see it doesn't reach the floor no he llegado al suelo pero bueno no pasa nada bueno más o menos ok y desde aquí más o menos cuando yo voy hacia atrás I can see where it is no puedo ver nada ok whatever no I want put something on the wall and let's see where you get ok venga vamos cinco veces hacia atrás five times backwards yeah let's see where we get vamos a ver hacia donde llegamos a ver si lo más sencillo es lo que funciona mejor no no in and out in and out try to keep your legs extended ok intentamos hacerlo con las piernas estiradas o lo más estiradas que podamos dos tres 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 cuatro cuatro cinco No caminamos en la pared, ¿eh? No nos ayudamos esta vez de la pared, Laura. Vamos solo a ver hasta dónde llegamos, hacia atrás, ¿ok? Ok, venga, vamos a la posición del bebé. Let's do the child's pose, 30 seconds, if we've done 5. Si hemos hecho 5, si no, seguimos, ¿eh? Ok, let's go 30 seconds. 30 segunditos. Ok, salgo lentamente, slowly out. Let's go to the kapotasana, 30 times. Venga, vámonos. Puedes llevar las manos hacia adelante, you can bring your hands forward, your arms forward. It will be less weight in your back, so it will make it easier, ¿sí? Lo hará un poquito más fácil. ¿Sí? Ok. 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 ¿Mamá? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias. Ok, descansamos un minuto, one minute rest, drink a little bit, bebemos un poquito. Venga, empezamos una ronda más, we'll do one more set. Look at you, Hasan, nice, nice, handsome. Ok, let's begin the third set, vamos a empezar la serie tercera. Vamos con los hombros, vamos arriba, pecho hacia abajo, chest to the floor. Gracias. 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 Vamos con los cinco puentes. Let's go with the five back bridge. Gracias. 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 Aguántalo un ratito. Aguántalo un ratito. Hold it some seconds. Nice. Empuja, Diego. Empuja hacia los pies, digo hacia las manos. Eso es. Aguántalo un ratito. Gracias. Bien, Laura, haz dos. Ok, nice, muy bien. Vamos al Child to Up Dog. Vamos diez veces, diez reps. Intentar articular lo máximo. Try to articulate all the little joints on your back. That's it, very nice, Jalil. Luis, lo último la cabeza, lo último el cuello. Lo último y lo primero, exacto, ahí. Lo último en desplegarse el cuello. Eso, buenísimo, Luis. Mucho mejor. Un bros abajo, Jorge. Un bros abajo, no colapses. Tienes pausa. Tienes pausa. Tienes pausa. Tienes pausa. Gracias. Gracias. I want to see you guys doing it. Quiero ver cómo lo hacéis. Antes lo he estado haciendo yo, pero quiero veros. Can you place the camera a little bit sideways, Hassan, so that I can see you? No, 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 not like this, I mean, close to the wall, I mean, horizontal was good, but close to the wall so that I can see how you bend your back. Yeah, if the camera is in front of you, I cannot see how you bend. Yeah, there. Perfect. Thanks. So open your arms. Let's see. Go back. Nice. Que buena Luis, buenísimo. Está buenísima esta extensión, Luis. Ahora intenta juntarme las escápulas atrás. Sí. Luis. Luis. Muy bien, ¿no? Esa extensión. O es que estabas doblando las rodillas. Estabas prácticamente horizontal. Estabas súper bien. Bien, bien, guay, guay, guay. Ese ejercicio bien, pero luego el puente... Ya, bueno, pero el puente... Eso es un puente, en realidad. Es un puente, pero de pie. Claro, por eso, cuando el puente... Bueno, ahora ya sí que me está saliendo. No, no, pero bien, bien. Esa extensión es cuando me... Ya, ya, ya. Igual por fuerza en los hombros, ¿eh? Pero... O sea, lo que es la apertura... Al menos estabas muy bien ahí. Te he visto bien. Guay, guay, guay. 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 Guay, next one. Siguiente ejercicio. Descansamos in child's pose. Treinta segunditos. Vamos a descansar un poquito más. Un minuto. Let's just go a little bit more. One minute. Relax your lower back. Descansamos ahí un poquito. Venga, vamos un minuto. Let's go one minute. Guay. Siento llevar el culo a los talones, Jorge. Eso ahí. Redondea bien la lumbar. Descánsala. No puedes. Bueno, no pasa nada. Ya llegará, ya llegará. 10 segundos. 10 seconds. 10 seconds. Okay. Okay. Out. Fuera. Salgo. Vamos al último. Last exercise. Kapotasma. Three times. Okay. Vamos hacia atrás. Tres veces. Abro bien el pecho. Cadera hacia adelante para empezar. Hips forward. Hips forward to begin with. Hips forward to begin with. Toyo. 해� cathare. Hips forward to cima. Yeah. Madeleine philosophic. You can do it on the sofa, Halil. You can do it on the sofa. Okay, I'm going to stretch this three times. Okay, let's finish with one minute of exploration. Okay, let's just move a little bit around. We worked a lot on our backs, so let's try to use a little bit the ranges that we worked on. Vamos a intentar utilizar un poquito los rangos que hemos trabajado, pasar por ellos, quizás no tan extremos, so don't go to the extremes of the range of motion, but just move around them a little bit, or you can just fold forward to relax your lower back a little bit, go side to side. Thank you. 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 Gracias. Okay. Slowly out. Y relajo, relax. Okay. Vamos a dejar aquí. We will leave it here today. Would work. Guys, tomorrow you might feel a little bit of back pain. It's okay. No pasa nada si mañana notamos un poco de dolor en la columna, en la espalda. Sobre todo en la lumbar porque hemos estado forzando un poco. No pasa nada simplemente hacer unos pocos movimientos. Move a little bit. Okay. During the day, durante el día. Okay. Y por la tarde estaréis mucho mejor para la sesión de core y estabilización. Okay. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? 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 Orguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Adelante. ¿Algunaura? ¿Alguna pregunta? No. ¿Alguna pregunta? No. No. Bueno. Slowly, muy slowly. Anything else? Algo más? No? Ok. Que paséis una feliz tarde. Have a great evening. See you tomorrow, guys. Sí. Gracias, Carlos. Chao. Gracias. Gracias a todos. Jalil, Jorge, Diego, Luis.